Todos amigos del deporte gallerístico y la familia opamaniática, les habla Opak. Saben que al nivel desde mi aparición hasta la actualidad, hemos cedido muchos animales a nivel internacional. Solo que a quienes hablan no les gusta estar mencionando estas cosas por las redes sociales. Porque nuestros objetivos son más, como le llamemos, educativos. Promocional para la ciencia del gallo. Pero en esta ocasión se va uno de los poitos que era de mi gusto, como yo le digo. Por este poito estaban pidiendo bastante dinero, ¿sabes? Y sin embargo yo no lo he cedido. Es un pollo con muy buena estructura para tener sus dos meses. Buena musculatura de ala. Buena prominencia de quilla. Si ven aquí la punta de la quilla, logra enfocarlo. Ok. Buena posición y estabilidad de las patas. Un poito que iba a servir para devolvérselo a su madre. Por algo, placa celeste. Ok. Pollo de placa 77. Ok. Hijo de migayo y de migaín. No vale estar dando mucho detalle. Pero por su base genética recesiva tiene de don Alberto Betancur. Pero muy atrás. Por eso que las líneas de don Alberto Betancur rastrean pequeños fenotipos predominantes al fenotipo puro de la pluma blanca. Ok. Que es un fenotipo que rasea bastante igual que la negra. Por otra parte, eso baja por la castación que hizo don Barry Quiñones. Ok. Baja por ahí. Y tiene de, básicamente, de líneas de nuestro querido amigo don Chuito Vela que en paz descanse. Es un pollo bien proporcionado. Con muy buena estructura. Miren. Ahí dentro, este de aquí, es otro machito. Nacido la misma fecha que este. Ambos son placas celestes, solo que uno es con otros fines y este es con otro. Pero el tamaño y la proporción de desarrollo de este animal fue gracias al tónico que hemos promocionado la vez pasada. Y nos permite marcar diferencia entre dos pollos de la misma fecha de nacimiento, el tamaño de estructura en desarrollo, la coloración de un rojo, ok. Y sobre todo, con una cresta simple dentada que no tiene nada de chispa. Es un pollo totalmente fino. Que iba a ser usado para padre, para mí. Pero hay chuitito en las conferencias. Pero básicamente, el día de hoy va a ser cedido para Ayacucho. Para un joven que no me gusta estar mencionando los nombres de las personas que vienen a mí, pero que supo llegar a mí. Con educación, amabilidad, emoción. Al principio yo pensé que se estaba tratando de alguien que simplemente lo hacía por curiosidad, por fastidiar. A veces como hay gente que no conozco y no acepto agregarle. Pero el joven fue directo y me pidió este. Y se lo estamos cediendo. Yo le dije que no es lo mismo foto que video. Porque en la foto se edita. Acá hay una edición a color. En Inlip. Para que él vea lo que se va a llevar. Me duele bastante dejarlo. Pero básicamente, yo no miento en la edad. Miren aquí, los candeliles. Los que conocen de gallos saben que a esta edad recién están saliendo los primordios de los candeliles. Entonces son dos meses que tiene este animal. Y es un buen pollo. Yo sé que este, para él, le va a dar muchos resultados. Por eso que estoy viendo, por la compra de que me ha dado hoy, si es que puedo elegirle una polla. Porque básicamente, este animal va a dar que hablar a él. Y yo no suelo hacer público estas cosas. Porque a veces eso te sale, ¿verdad? O te ponen en retos. Que si fallas, pues van a estar los opositores malintencionados. Pero creo que con este el valor seguro. Bueno, señores. Gracias siempre por el criterio. Y el día sábado estamos con la canción para el gallero.